Adama Aldivia López, presidente municipal de Calvillo, Aguascalientes, enfrenta un proceso penal en su contra por el delito de falsificación de documento. Esa falsificación consiste en haber presentado un certificado de bachillerato para tramitar estudios de nivel profesional. Sin embargo, un juez federal lo sentenció a cuatro años de prisión al encontrarlo responsable de ese documento. En tanto, para proceder a su sentencia, deberá no tener fuero constitucional para ejercer acción penal en su contra. Para ejercerlo, el Congreso es el único encargado de retirarle el fuero constitucional a través de un juicio político. Pero ese tema no está en la agenda legislativa. No, no, no. La situación de la presentación o error que pudiera haber en la presentación de ese documento no hay elementos necesarios como para establecer la situación del juicio político. Sí, efectivamente, implicaría la necesidad de revisar la situación del código de ética de él mismo y obviamente de la postulación que en su partido hicieron para este tipo. Pero desde el punto de vista estrictamente legal, no es un requisito necesario para la juicio. En este caso, hay una sentencia federal emitida por un juez, pero al parecer, eso no es motivo para el Congreso, para que acredite su responsabilidad y por tal motivo, no se le puede retirar el fuero constitucional de alcalde. Como no es delito grave, la pena de prisión se conmuta por trabajos a la comunidad y a sabiendas, en tres años, Adán Valdivia López deja el cargo y se procedería a pagar la pena de prisión. Con imágenes de Carlos Santoyo, Plan Informativo, Jesús Plata, Medina.